Hola, ¿cómo están? Estoy viendo en la realidad ¿Qué pasa aquí por la realidad roja? No sé que todo va a salir de esa vez ¿Pero qué vamos a ver si ya se sabe? ¿Acaso no viste E3? ¿Viste esos anuncios? ¿Viste el anuncios? ¿Y el anuncios mueren? ¿Y el cierre lo consta? ¿No va bien? ¿No se mete bien? ¿Hay que arrancar al tiro? No, no se mete ¿Para qué? ¿Qué? Ahora es mi tiempo Pero no quiero que se bata ¡Vamos a la batalla! 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 ¡Aaah! 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 Quiero anunciar que los CPU están en nivel normal ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Así de malos somos! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡A lo veo en el lato! ¡Contámonos! ¡Das plazas! ...p Всё. se le habla a todas las weas se le habla a chiquita amarillo gigante y en el punto el reto se va este no te voy a jugar a la mujer pero este el reto el reto va a cumprir la mierda ahhh hola como esta el cabrón aquí estamos en el verano el reto se va a dormir es posible que la prestigio se vio una buena cantora con un catarro y rodíz es bueno ahora que se está enredando 6 cuartos damos 6 pares de joy con un poco esto vamos a hacer esto vamos a terminarlo Ahora lo has hecho ¡Vete más de esto! ¡Aww! ¡Aww! ¡Al Bastram! ¡Pastrami! ¡Aww! ¡Aww! ¡Naruto! ¡Aww! ¡Aww! ¡Pura encerrado! ¡Vamos! ¡Aww! 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 ¡Oh! ¡Aww! de la nintendo 6 de la nintendo 6 de la nintendo 6 vamos a hacer este vamos a ver encierra el rinco por una por una por una por una por una por una en el rojo en el rojo malo que le parece el discurso de este este vitro mayo creo que en chipe de 3 años ha combatido una lilla de límites y ha bajado 0-2 la cena muerta se ha probado no no creo que se ganó el militar pero a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Noooo! ¡No! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Ahhh! ¡Cagó a la meridio! ¡Ahí tiene dos! ¡Hay dos personas que pueden ganar! ¡La Celeste y Brax Roja! ¡No tiene nadie que va a ganar el rojo! ¡Oye, que no me había visto anteriormente! ¡Ahhh! ¡Mi herramienta! ¡Y agua! ¡Ah! ¡Encerrado! ¡Ahhh! 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 ¡Oh, rojo! ¡Ahhh! ¡Hay un nuevo campeón! ¡Se va Roger! ¡Y Cristian! ¡Veo la cara de frustración de Cristian! ¡Que no! ¡Ahhh! 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 Y ahí tenemos a Roca con tres campeonáticos del Project 2,2 y el Roca. ¿Qué ha pasado? Y el rojo, 0. ¡Ahhh! Gracias por todo cabros, que tengo un feliz 2020. Y... ¡Vácelo ya! Y Marcel... Caedad Escalde. Gracias por tanto. Cedad Escalde. Basta el Cd7 por lo que ha pasado. Recuerden el Fergivaldo Almueva hasta Quildo Tongo. No